Me guío el burro en la selva, quítate ella que ama, que llevo un año en la sierra, que llevo un año en la selva, que llevo un año en la selva, quítate ella que ama, que llevo un año en la selva, por tu amor, por ti perdí mi alegría, lo que estuve en tu amor, hasta tú no me querías, ¡Gracias!